Este es un santuario normal. Y me fui de aquí fue por algo, ¿no? Velocidad de caída. ¿Esto qué es? Vale, esto activa a ralentización. Por tanto, cuando esté allí... Tendré que hacer así. Easy. Y ahora tendré que ponerme en este. Con la bola. Oh yes. Y aquí, ¿what? Vale, acá hay una bola. Imagino que será lo mismo. A ver, ¿dónde está la bola? Where is the bola? Ah, la bola también llega aquí, ¿no? La de abajo. Tiene que ser la misma. He visto el cofre, pero sudando. He visto que nos dan cetros y mierdas. Vale, aquí llega la bola. Ah. Vale, cuando esté arriba hay que dejarla caer con gravedad normal. Vale, ahí llega. Vale. Ahí está. Fácil. Por cierto, no he pisado ni por Kakariko, ni por Jatelia, ni por ningún lado. Vale. Y aquí está. Gracias.